No sé, dentro de mí surgió un poco como una inquietud de sentir que quería ayudar a los demás y pues intenté informarme de algún voluntariado. Un día me llamaron por teléfono las chicas estas del ayuntamiento y me dijeron que si me interesaba que vinieran a acompañarme. Y yo la verdad que estaba, me encontraba tan mal y tan sola que les dije que sí. Pues yo creo que les puedo aportar sobre todo compañía. También con su edad pues se sentirá a veces un poco un poquito sola. Conversación también, que ella se sienta escuchada. No sé, más que nada sobre todo la compañía. Me da alegría más de ver gente joven. Siempre me ha gustado la gente joven y me he sentido muy identificada con ellos. Y me da alegría de verlas. Y luego son buenas chicas y me encuentro a gusto. No hay que cariño mío. No hay. No hay que cariño mío. No hay que cariño.